El número de muertos por disparos de las fuerzas del orden subió a ocho durante los más recientes enfrentamientos entre las Fuerzas de Seguridad de Bolivia y un grupo de manifestantes en El Alto, la segunda ciudad más poblada del país. Los sucesos se produjeron el martes cuando un escuadrón conformado por militares y policías buscaba desbloquear una planta de distribución de combustible en la zona alteña de Zincata. La Defensoría del Pueblo comunicó que cuatro de las víctimas fatales no han sido identificadas, mientras que las otras dos son varones de 38 y 31 años, todos supuestamente manifestantes que pedían la renuncia de la presidenta interina Jeanine Áñez y el regreso al país de Evo Morales. Al menos cinco de los fallecidos están siendo velados en una parroquia de Zincata. Solo hay ocho muertos, dos están en el... Están en el... Están en el... Están en el... Están en el...